¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal y en esta ocasión estoy grabando desde nuestra nueva casa ¡Sí! Estamos desde la nueva casa, súper contentos Fue una experiencia bastante difícil, pero eso es para otro video Hoy les quiero contar lo que fue nuestra experiencia cuando tomamos la decisión de inmigrar a Canadá Cuáles fueron los parámetros que tuvimos para tomar esa decisión Y bueno, a ver, ¿qué cuento me acomodo? Porque ajá, estamos aquí en familia Sé que nos gusta como el chismorreo, o bueno, no, mentira Yo sé que ustedes tienen curiosidad porque quieren tomar decisiones Entonces, una de las cosas que mi esposo y yo tuvimos en cuenta para tomar la decisión Fue la falta de oportunidades para crecer laboralmente en nuestra ciudad Nosotros venimos de una ciudad relativamente pequeña en Colombia Veíamos dificultades para poder crecer profesionalmente Yo había ejercido en varios cargos, como ustedes saben, yo soy contador público Y había ejercido en varias compañías Encontraba trabajo, sí, pero lo que pagaban era muy bajito Así que definitivamente queríamos un nuevo aire Segundo, la seguridad, nos preocupaba muchísimo la seguridad del niño Nos preocupaba muchísimo que los chicos en nuestra ciudad no pudieran salir con un celular No podían salir con una bicicleta porque en cualquier momento los podían robar Y bueno, otro aspecto también, bueno, la seguridad no solamente de mi hijo, sino de nosotros La tranquilidad para tomar decisiones Nosotros teníamos un presupuesto súper juicioso Entonces decíamos, bueno, listo, vamos a comprar el carro Luego vamos a comprar, teníamos planeadas las cosas que queríamos como familia Lo más normal del mundo Pero veíamos que si teníamos un crédito no podíamos acceder a nosotros Porque las oportunidades en nuestros países son muy difíciles Entonces fue cuando mi esposo me hizo la propuesta Y me dijo, mi amor, ¿qué opinas si nos vamos del país? Si cambiamos de ciudad Y yo quedé como, ok, ¿qué propones? Entonces, bueno, oramos Pedimos mucha dirección al Señor para tomar una decisión Y pues empezamos a evaluar las distintas opciones que existían En ese momento miramos, pues, estuvimos como analizando España Ya lo había comentado en otro video Australia y bueno Canadá, estuvimos mirando otras opciones Nueva Zelanda y estuvimos mirando opciones Y la verdad fue que nos enamoró Canadá Nos enamoró de Canadá Y a lo largo de todos los videos que ustedes ven Siempre les estoy diciendo Esta es una de las razones por la que hemos elegido Canadá Los eventos familiares, el compartir, los beneficios que había para los chicos Entonces, bueno ¿Qué aspectos tuvimos en cuenta para venir a Canadá? No hablábamos inglés No hablábamos francés Éramos profesionales calificados Ojo ¿Bajo qué parámetro o cuál fue el camino que tomamos para venir a Canadá? Profesionales calificados Mi esposo como ingeniero de sistemas Y yo como contador público Casados con un niño Así que miramos las opciones Y este es un consejo que les voy a dar a las personas que me escriben Mira, yo quisiera saber Si soy casado, tengo hijos, no tengo hijos Soy madre soltera, tengo tal situación Estoy trabajando, no trabajo Bueno X que sea tu situación Te voy a dejar en la cajita de información A donde nosotros fuimos Que fue como el primer paso que dimos Y fue ir directamente a la página de Inmigración Quebec Y ahí hay una evaluación en línea Y adivinen qué En español O sea que no necesariamente tenías Tienes que conocer el idioma Para poder evaluar tus opciones Nosotros hicimos la evaluación Les confieso Eso yo era Y que me comía todas las uñas ese día Bueno, yo no me las como Pero ese día estaba Que me las comía Y tenía súper ansiedad Estaba ¿Será que sí? ¿Será que no? No le dijimos a nadie Obviamente para hacer esa evaluación Lo hicimos mi esposo y yo En la noche En la casita Los dos Juicioso en el computador Hicimos una vez Y salió que sí Llenamos todo con la verdad Lo único fue que en idiomas Colocamos un nivel como básico Porque bueno Aunque uno conoce el inglés del colegio En Colombia El inglés es así Ahorita es que se están poniendo pilas A exigir A nivel profesional Que tengan un buen nivel de inglés Pero Les estoy hablando de hace 7 años Casi 8 años Era el inglés Y de francés Cero Decidimos colocar un nivel básico Porque bueno Decíamos Bueno El proceso demorará un tiempo No pensábamos Que iba a demorar 5 años Así que Lo que decidimos fue Bueno Vamos a colocar un básico Y así fue Colocamos el básico Hicimos todo lo Que correspondía A los tiempos de experiencia ¿Qué información te van a pedir? Tu información personal La información de tus padres La información familiar Tu familia Tu estado civil Tus cuantos hijos Tu experiencia A nivel profesional Ese es mi celular Que son Tu experiencia a nivel profesional Tu experiencia De estudios O sea Que has estudiado Que has hecho en tu vida Sobre todo Que aquí en Canadá Y en Quebec Valores mucho Lo que tú tengas como experiencia No necesariamente A nivel de estudios Así que bueno Después de colocarlo todo A la primera Nos salió que sí Nuestra información Era viable Para ser tenida en cuenta Para un estudio Para una futura visa De residentes permanentes Yo sé que existen Otros caminos Bueno El refugio político Pues O refugiado No lo teníamos Porque no teníamos Ninguna situación En donde nuestra vida Nuestros derechos Fueran vulnerados Bueno Los derechos Vulnerados Se dan En nuestros países Por la violencia Pero No era por ahí O sea No era nuestra situación Afortunadamente Para otras personas Son necesarias Pero Así que No conozco Cómo es el proceso De refugio No puedo dar consejos Les estoy contando Desde mi experiencia Como profesional calificado Lo segundo Que hicimos Después de esto Fue ponernos a documentar Empezar a investigar Los videos En Inmigración Quebec Hay muchos videos De información De testimonios Que cuentan Cómo fue el proceso De integración Cómo Que entraron A trabajar A desarrollarse Profesionalmente A estudios Nosotros no quisimos Tomar la visa De estudios Porque Bueno Si era costosa Sobre todo Que bueno Cuando tú vas tú solo Listo Vamos a estudiar Pero cuando somos dos Y entonces Reunir esa cantidad De dinero Sin la seguridad De que fueras a adquirir La residencia Permanente Bueno Nosotros nos decidimos Porque reuníamos Los requisitos Para hacer la demanda Como profesionales Calificados Ojo Ustedes pueden llenar Los papeles Solo Pero nosotros Pero nosotros Preferimos contratar A una agencia A una compañía Que estuvo En todo nuestro proceso A lo largo Guiándonos Les voy a decir El por qué La razón Por la que nosotros Contratamos Ahora sabemos Que uno lo puede hacer Solo Es que No nos sentíamos Seguros Con el idioma Y toda la documentación Estaba En inglés O En francés Ya ustedes lo saben Así que ¿Qué decidimos? Pues Si no nos sentimos Seguros Con el idioma Decíamos Invertir toda esta cantidad De dinero Invertir todo este tiempo Para que nos digan Que no Porque no entendimos Una coma No La verdad es que No es que eso Te garantice No que contratar Una compañía Te garantice Que tu proceso Va a ser elegible Nosotros Lo que queríamos Era que Nuestra documentación Y lo que nosotros Habíamos logrado Fuera viable A través de una buena Asesoría Así que Bueno Para elegir Esta compañía Nosotros Estábamos inseguros Así que Mi esposo Me envió A Bogotá A conocer Personalmente A la famosa compañía Así que A lo costeño Ojo pelado Bebé O sea Fuimos Fui Miré Conocí Inclusive No me lo van a creer Cuando yo llegué Al sitio A la agencia Yo le he preguntado Al vigilante Que si él conocía Esa compañía Hace cuánto tiempo Estaba y por qué O sea Seamos honestos Aquí entre ustedes Y yo ¿Cuántos casos No se han visto De que la empresa La montan Una semana antes Y después Pajaritos A volar Así que Yo pregunté Que hacía cuánto Y me dijeron Que la compañía Tenía más de 7 7 No recuerdo bien Cuánto tiempo Pero que tenía Muchos años ahí Así que bueno Eso Me dio buena espina Me entrevisté Con una asesora Súper queridísima Que me atendió muy bien Que me aclaró Las dudas Que se tomó el tiempo Yo había sacado Una cita previamente Desde mi ciudad Y bueno Tuve mi entrevista Con ella Ella me presentó Me planteó Todo el programa Me dio el contrato Obviamente Y nosotros Quedamos De que le enviamos La documentación De acuerdo a la decisión Que tomáramos Con mi esposo No contenta con esto Yo decidí Armar maletas E irme Y irme Para la embajada De Canadá Si Me fui a la embajada De Canadá En Bogotá Y saben que pasó Así La puerta Me la pusieron así Chicos Por O sea Directamente A la embajada O sea Personalmente No les van a entregar Información Por lo menos Conmigo No lo hicieron El portero Fue el que me entregó Un papelito blanco Con la dirección Que yo ya conocía De la embajada En donde decían Que era lo que necesitábamos Para emigrar Pero que ellos No tenían atención Al cliente Y no me iban a dar Respuesta de nada Yo les decía Pero mira Yo viajé desde tal ciudad Y yo quiero averiguar Y Nada Señoras Usted puede averiguar En esta dirección Así que No pierdan su tiempo No vayan a la embajada Si están en Colombia En los otros países ¡Suscríbete al canal!